El presidente Iván Duque Márquez anunció que el gobierno nacional expediró un decreto con incentivos fiscales para impulsar la cadena audiovisual en el país, una de las áreas que se derivan de la economía naranja. El jefe de estado señaló que con este documento las empresas pertenecientes a la economía naranja no pagarán impuesto de renta durante siete años, con un mínimo de inversión y un mínimo de empleos. Lanzamos el decreto que se deriva de la ley de crecimiento económico, queridos congresistas, queridos miembros del Senado y de la Cámara, donde tendremos cero, oígase bien, cero impuesto de renta durante los primeros siete años para que esos emprendedores culturales y creativos puedan ver crecer sus iniciativas con un mínimo de empleos, con un mínimo de inversión. Y yo quiero, Elsa, que ese decreto y el que viene en los próximos días de los incentivos fiscales para toda la cadena audiovisual sea también un mecanismo para atraer esa inversión aquí al departamento del Atlántico. Agregó que uno de los propósitos del decreto es atraer inversión a los departamentos como Atlántico. De hecho, el presidente Duque se refirió al potencial cultural y artístico de la banda musical de Baranoa por su magia caribeña y su derroche de talento y la relacionó con la economía naranja.